En el año 2006 fui sometido a mi primera cirugía en el Instituto Roosevelt debido a que me diagnosticaron displegia espástica y a partir del año 2016 dejé el caminador para agarrar nuevamente los bastones la calidad humana que han tenido aquí conmigo en este proceso el acompañamiento clínico, los consejos que me han dado para seguir mi proceso de rehabilitación de una manera satisfactoria y evolucionando cada día más la calidad humana de los médicos, del personal administrativo en general me siento plenamente orgulloso de ser parte del Instituto Roosevelt y de haber dejado una huella imborrable en el Instituto como proceso evolutivo y un proceso también de amistad que me ha fortalecido y me ha llevado en esto mucha fuerza de voluntad y optimismo esa es la clave del éxito para alcanzarlo todo y